Bien, aquí estamos, hoy es viernes, dentro de una hora ya no podremos estar hablando de cuestiones de carácter político, que creo que en general van a agradecer, porque estamos todos hipersaturados, hay mucha angustia, hay mucha tensión, creo que cuesta más conciliar el sueño que en otros momentos, y eso que siempre es un tema complejo en la vida de los argentinos contemporáneos, pero bueno, aquí estamos, ayer fue un día amargo, la derrota frente a Uruguay, 2 a 0, marcó un punto en una extensa etapa de la selección argentina, creo que lo que refirió Leonel Scaloni al final del partido, que también él había dicho en algún momento, creo que yo lo comenté en la semana, bueno, miren, esto nunca va a ser eterno, en algún momento las tornas van a cambiar. Por supuesto, inmensa satisfacción para los uruguayos, ganarle nada menos que al campeón del mundo y romper su invicto, romper su valla, un partido que ya los analistas habrán dicho todo lo que tienen para decir, y que supongo que este excepcional cuerpo técnico que tiene la República Argentina va a tomar de vida nota hacia adelante. Siempre la historia de fútbol entre Uruguay y Argentina es intensa y tensa, y en líneas generales, digamos, se dio dentro de ese contexto. Yo no he visto en ningún otro partido el nivel de violencia física a flor de piel como se vio en este, donde, bueno, en definitiva no hubo expulsados, creo que por la benevolencia del referee, que sí repartió apenas muy pocas amarillas. Dicho esto, como parte de algo que ocurre en la vida, como contestó Javier Milei cuando, por sí o por no, lo interrogaba al estilo de la Comandatur de la Gestapo Masarasa, frente al tema del Banco Central, la respuesta fue, y bueno, todos tenemos fracasos, ¿no? Creo que esto corre por ahí. Pero ayer fue, en muchos sentidos, un día con excepcionalidades en la Argentina. Primera excepcionalidad, bueno, la derrota, a lo mejor por el cambio de cancha, por ahí haber ido a la cancha de Boca fue mufa, qué sé yo, por ahí no tendrían que haber ido ahí, tendrían que haber ido jugando en River, pero bueno, vaya a saber cómo se da eso y si tiene algo que ver. Por otro lado, hubo un acto político de una dimensión realmente inesperada, fuera de época casi diría, esta ha sido una campaña sin grandes actos políticos, lo de Córdoba ayer fue significativo, enormemente importante. Una vez más, una ciudadanía que se moviliza sin estructuras partidarias, que se moviliza de un modo ciertamente muy intenso y que expresa vocación, entorno, como ha sostenido casi todos los analistas, pero muy en particular ha sostenido el... Nunca sé bien cómo llamarlo, porque no es politólogo, no es sociólogo, es heredero del negocio de su padre, Julio Aurelio. Federico Aurelio ha señalado que el eje sostén del 70 y 72% de la ayuda argentina es la expresión de cambio y que eso es transversal a todas las alternativas de distintos estamentos sociales de la República Argentina. Pero bueno, estamos frente a un interrogante, lo vamos a develar el domingo, una vez que votemos, una vez que se cuenten los votos. Como nunca había pasado en nuestro país, hay una denuncia muy seria, la presentó la Libertad Avanza, señalando que comandantes de Gendarmería cambiaron los votos en las urnas y que esto habría pasado en provincias del norte argentino, en los emiratos argentinos. Que cambien los votos en las urnas. Para eso hay que cambiar la planilla también, que ya es un poquito más complicado. Pero ayer, la más alta autoridad electoral de la República Argentina, lejos de ofenderse, como se ofende Servini de Cubría, que le prohibió en 2019 a Macri llevar adelante medidas rectificatorias de carácter económico por entender que tenía entufo electoralista, le ha permitido a Mazaraz hacer cualquier cosa. Ayer Macri sostenía que son más de 8.000 millones de dólares los que se han, digamos, movilizado en torno de todo esto, además de una estructura completamente extendida que llevó ayer, por ejemplo, a un plenario de la UBA repudiando la privatización de la educación terciaria y el arancelamiento, cuando no hay ni mientes, no hay nada que indique que algo así vaya a ocurrir, cuando es imposible entrar en algún estamento público, léase ARBA, léase ANSES, léase PAMI, en donde vos puedas encontrar algo de razonabilidad, está todo lleno de carteles, toda una operación ya de hiper miedo, diría, más que de miedo. Esto ya lo habíamos vivido, ustedes recordarán, en la campaña de 2015, cuando el absolutamente impresentable ex ministro de Insalud bonaerense decía que con Macri se iban a terminar los tratamientos anticancerígenos. Todo tipo de tratamientos han terminado hoy, porque no están las drogas, porque no están los catéter, porque no están las cosas que, toda la estructura que hace falta, por otras razones, porque para entrar a un contenedor hay que ir a dejarle la valija a Tongolini en un hotel de Puerto Madero y porque después hay que arreglar con la gestión para que te liberen los dólares en el Banco Central. Justamente Banco Central, que ayer demostró que algo pasa ahí, porque esa movilización a las puertas del Banco Central mostró una cantidad de gente reclamando y proclamando, que vos decís, ¿tanta gente en el Banco Central? ¿Tantos metieron ahí adentro? Bueno, todo eso está. Ah, sí, ayer hubo una actividad política muy fuerte, no solo el acto, acto en Córdoba, que contó con la presencia de Patricia Bullrich, una Patricia Bullrich que está entregada a una idea de cambio, a una idea que absolutamente excede lo que podrían ser sus propias expectativas personales, acompañando, fue la primera oradora del acto, un tema que fue muy celebrado por toda la multitud allí presente. Y un Mauricio Macri que ha estado hiperactivo, dio una larguísima entrevista en TN y después lo deben haber llevado pasando por alto algunas consignas de tránsito en Cava hasta los estudios de la Nación Más. Pero bueno, de eso casi no quedó registro porque ya estaba el partido, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un compendio de algunas de las definiciones más importantes que dio en el día de ayer, que también son una gran demostración demostración de una amplia generosidad en concurso hacia una idea común. Pero por otro lado, ayer ha sido un día de infamia, de infamia absoluta, un pleno constituido por el Partido Socialista Obrero Español, las organizaciones de la izquierda chavo castrista, hoy bajo el cartabón de sumar, ya con Podemos inexistente como Organización y Fuerza Política, y la compañía de siete votos, que son los votos de la organización de superficie de la organización terrorista ETA, H. Bildú, y de las tres organizaciones catalanistas, rupturistas de la unidad del Estado Español, que acompañaron también con su voto. Feijó, al terminar todo, cual caballero de otras épocas se acercó a Pedro Sánchez, le dio la mano y le dijo, bueno, usted ha obtenido lo que buscaba, no es el modo, no es la forma y este no es un buen camino. Para este sábado se anuncia una gran movilización en Madrid, gran movilización en Madrid. Han continuado todas las noches las movilizaciones hacia la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid y otras localidades y está, lamentablemente y tristemente, España en una suerte de curso de guerra cívica, guerra cívica expresada en acciones políticas, una cuestión donde todas las organizaciones políticas han buscado, digamos, encerrar a los ultras que en algún momento han querido levantar provocaciones. Ayer cuando estaba la multitud concentrada en la calle Ferraz frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español apareció un idiota con una bandera nazi, lo sacaron del fundillo del traste, bien hecho por los que lo hicieron. Y por otro lado, bueno, definitivamente Israel avanza, sigue avanzando. Ayer hubo acciones en Jenin, esto es en Cisjordania. En una de esas acciones se lograron recuperar todo lo que se habían apoderado los criminales de Jamás de equipamiento electrónico del joven del DJ que estaba al frente de esa raid que terminó en una tremenda masacre. Estaba todo en una vivienda en Cisjordania, lo cual demuestra conexidades muy fuertes, sí, y también hubo enfrentamientos con varios caídos, varios combatientes palestinos caídos y una cantidad importante de arrestados. Asimismo, ayer se recuperaron dos cuerpos de dos mujeres que fueron asesinadas por Jamás, habían sido raptadas y luego asesinadas por Jamás. Netanyahu se hizo presente en el hospital de Al-Shifa. Netanyahu tiene una situación política muy comprometida, sin embargo, bueno, como alguien diría aquí político de raza que intenta capturarlo mejor, estuvo junto a las tropas, tropas en las que se ven en primera línea de combate a las mujeres que integran por igual el ejército de Israel en una desarrollada posición de combate. Esto lo dejo como un título para el próximo bloque, después de este breve corte que viene ahora, todo lo que tiene que ver con el tema de Magalí Marazo aquí en Mar del Plata, una persona que realmente yo creo que es una psicópata narcisista del libro que en otro medio radial dijo bueno, si siguen con esto voy a hablar y voy a ensuciar a mucha gente. Yo creo que ya alguien la debería estar convocando en el plano judicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Marazo, venga para acá. Te ha dicho que va a ensuciar. ¿Qué sabe usted? ¿De qué va a hablar? El intendente le pidió la renuncia. Marazo iba ayer a una... Bueno, pero esto va a ir después del corte porque es un tema que tiene aspectos hasta casi de comedia negra, ¿no? Pero insisto, breve corte, 11 grados de temperatura, cielo despejado, hay previsión de temporal para la tarde del día de hoy en Mar del Plata. Ya continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!